¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! Bienvenidos a Pokémon Trading Card Game Online. Estamos con un nuevo mazo de Turbo Impulso. En el vídeo anterior, el vídeo último, porque ya ha pasado varios días desde el último vídeo, de TCG. Desde el último vídeo hicimos un mazo basado en Mega Mewtwo Y. Así que para este tocaba hacer uno basado en el otro Mega Mewtwo, en el Mega Mewtwo X, la forma X. Este Mega Mewtwo es bastante diferente, tiene 230 puntos de vida, es un psíquico que cuenta con el ataque Vanishing Strike. Que por un curioso coste de energías de una psíquica, dos luchas y una incolora, hace 150 puntos de daño. Y si hay alguna carta de estadio en juego, este ataque hace 50 puntos de daño más y el ataque no se ve afectado por resistencia a cualquier efecto en el Pokémon activo del oponente. Es decir, es similar a Groudon Primigenio en el sentido de que tiene un coste de energías muy elevado, pero una vez lo cargas debería ser capaz de hacer varios caos seguidos. Porque pegaría siempre de 200, de 200, de 200. Entonces, si os habéis fijado, llevamos 2 Mega Mewtwo X y 1 Mega Mewtwo Y. La razón de esto es que, puesto que es difícil cargar más de 2 Mega Mewtwo X, he decidido en lugar de poner 3 Mega Mewtwo X, cambiar 1 Mega Mewtwo X por 1 Mega Mewtwo Y. De esta forma, contamos con otro atacante diferente que ataca por menos energías y que te puede servir por un momento de apuro. Pero vamos, que si queréis ir con 3 Mega Mewtwo X también se puede, lo que pasa es que es eso. Si por lo que sea no sacas buenas manos y te cuesta empezar a cargar un Mega Mewtwo X, no cuentas con el poder atacar con un Mega Mewtwo Y. En cuanto al Mewtwo normal, para este mazo sí que podría valer el otro Mewtwo X básico, el que pega por energías psíquicas. Yo uso el otro por dos razones. La primera es que el otro no lo tengo aún. Podría intentar conseguirlo, pero de momento no lo tengo, así que utilizo este. Pero otra razón es que como solo llevo 4 energías psíquicas en el mazo, se me hace difícil el poder utilizar los ataques del otro Mewtwo. Y por lo tanto sigo utilizando este. Pero vamos, que utilizar el otro Mewtwo X, el que pega 30 por cada psíquica que lleva equipadas y luego el segundo ataque hace lo del cambio de daño, que es un ataque buenísimo, pues también es una opción a considerar. Yo de momento no lo utilizo, ya he dicho, pero es considerable. Y después otro Pokémon que utilizamos que forma parte de la estrategia principal es Landorus. Landorus sirve como un Pokémon inicial para comenzar la partida bastante bueno, porque con el primer ataque, una energía lucha, haces grito de poder que son 20 puntos de daño, pero cuentas con el efecto de unir una energía básica de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon en banca. Utilizando las diferentes cartas de descarte que tenemos, la idea es poner algunas energías en el descarte para cargarlas o bien con el Landorus o bien con el Mega Turbo, que lo veremos más adelante. Después llevamos obviamente un par de Shaming X para robar, un Smirgel para usar su habilidad Second Code, segunda capa, imagino que será en español, no lo sé seguro. Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, puedes cambiar una energía básica unida a tu Pokémon activo por un tipo de energía diferente de tu pila de descartes. Como habéis visto, Mega Mewtwo X usa dos tipos de energías psíquicas y lucha. Entonces, con el Smirgel, aunque no es una carta imprescindible, quiero decir que si no os convence la podéis quitar y cambiar un poco el mazo para hacerlo más consistente, pero a mí me gusta utilizarlo. El caso es que con el Smirgel podemos hacer que, por ejemplo, imaginaos que tenemos un Mega Mewtwo X con 3 energías lucha, 0 psíquicas, y como tenemos el estadio en juego, pues ya podría atacar. Pero no, porque le falta energía psíquica. Si la tenemos en el descarte, con la habilidad de Smirgel, cambiamos una energía lucha por la psíquica y podemos pagar el coste del ataque de Mega Mewtwo X. Está bastante bien. Y después contamos con un Hirachi para que nos ayude especialmente contra Nightmarch y contra Vespiquen. Nightmarch es un mazo que nos hace muchísimo daño, porque con Pumpkabu nos pega por debilidad a los Mega Mewtwo, tanto al X como al Y, y por lo tanto es un matchup bastante malo. De hecho, el hecho de que el matchup contra Nightmarch sea tan malo hace que este mazo no sea muy recomendable de utilizar. ¿Por qué es eso? Nightmarch nos puede hacer muchísimo daño. Hirachi está aquí para ayudarnos un poco con su primer ataque. Stardust, 10 puntos de daño, una energía en color, a descartas, una energía especial unida al Pokémon activo del oponente. Si lo haces, previenes todos los efectos de ataques, incluido daño, hechos a este Pokémon durante el próximo turno del oponente. No es una respuesta 100% segura, es decir, esto no va a hacer que el matchup contra Nightmarch sea súper favorable, pero nos puede ayudar un poquito. Y con esto acabaríamos la línea de Pokémon. Pasando a los partidarios, una línea de partidarios bastante típica, bastante estándar. 4 Profesor Ciprés, 2 Profesor Avedul, esto para robar, 2 Lyson, ya sabéis lo que hace. Después contamos también con una bruja, nos va a ir bien tenerla a veces, aunque sí que es cierto que este mazo no sufre tanto contra Pokémon con habilidades, como Giratina, porque el ataque Vanishing Strike de Mega Mewtwo X se lo salta completamente. O sea, este Pokémon golpearía a Giratina incluso con la habilidad del juego. Luego llevamos un complot de Giovanni, porque de sus dos efectos, el que dice que durante este turno los ataques de este Pokémon hacen 20 puntos de daño más, nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo por la sencilla razón de que el daño de Mega Mewtwo X se queda en 200, que está bien para acabar con cualquier X, pero no llega a matar megas. Las megas más comunes son Mega Manectric y a veces Mega Rayquaza Incoloro. Y ambos Pokémon no tienen más de 220 puntos de vida, con lo cual usando un complot de Giovanni podríamos derrotarlos en un turno, que no tener que gastar dos turnos, que es pues bastante más costoso. Así que por eso llevamos este complot. En cuanto a objetos, 4 Buscapeleas, 4 Ultra Ball, 4 Correo de Entrenadores, esto es muy normal, lo habréis visto un montón de veces en un montón de mazos, así que no me voy a enrollar mucho más. Llevamos también 3 Mega Turbo, como podéis ver, para poder cargar energías rápidamente en Mega Mewtwo. Es algo que lo necesitamos bastante, porque si no, manualmente 4 energías o 3, si tenemos el estado de un juego, es bastante doloroso, así que llevamos una buena cantidad de Mega Turbos. Un par de compresores de combate, para que nos ayuden a poner energías en el descarte. También nos puede ayudar a poner partidarios del plan La Bruja o el Giovanni, que solo tenemos una copia. Podemos ponerla en la pila de descartes, para así tenerla más accesible mediante el Buscapelea. Un par de cambios, puesto que no llevamos Piedra Pómez. La verdad es que estos dos cambios no los he utilizado tanto, pero bueno, teniendo en cuenta que Mega Mewtwo X tiene un coste de retirada de 3 energías, y que tampoco quiero gastar energías en retirar, por ejemplo, a Smirgel, aunque solo cueste una. Está bien tener un par, y una super caña para recuperar algún Pokémon o alguna energía de la pila de descartes. Después, 3 vínculos espirituales de Mewtwo, obviamente, tanto sirve para uno como para el otro, así que es el mismo. Y 4 valles dimensionales. Como queremos atacar con Mega Mewtwo X cuanto antes, tenemos que maximizar los estadios, para poder pegar por 3 energías, y en resumen, pegar antes. Y en cuanto a energías, llevo 6 energías lucha y 4 energías psíquicas. Landorus pega por luchas, Mega Mewtwo necesita 2 luchas, así que es conveniente tener más energías lucha que en energías psíquicas. Y de momento estoy probando una repartición 6-4, que va bastante bien. ¿Es esta la mejor lista de Mega Mewtwo X? El X, ¿se entiende? Pues yo creo que no, yo creo que es muy mejorable. Pero de momento es lo que llevo, y no me está yendo mal. Así que vamos a echar unas cuantas partidas y ver qué tal funciona. A ver qué pasa en el coin flip. ¿Lo ganamos? Vamos a empezar primeros entonces. Bueno, empezamos con el Landorus 1 Mega Mewtwo. Vale, empieza nuestro oponente a tirar la moneda, a ver qué sale. Sale cara y perdemos el coin flip, así que empezaremos segundos. No pasa nada, porque si empezamos con un Landorus, pues ya podríamos ir cargando energías, que está bastante bien. Nuestra mano inicial, uy, uff, 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 uff. Empezamos con Mewtwo. Y el Smirgel de momento nos lo quedamos. Nuestro oponente parece que lleva un mazo Hada. Pero también he visto dragones en el preview, así que imagino que será Giratina Aromatis. No es un matchup malo, puesto que Mega Mewtwo X, ya hemos dicho antes, que se carga a Giratina. Chernias y Spritz. Y bueno, de momento es un mazo Hada normal y corriente. Lo bueno es que él no puede atacar este turno, así que el Geocontrol no verá juego hasta el siguiente turno. La verdad es que el matchup es muy bueno. El problema de que el matchup sea tan bueno es que nuestro oponente puede decir, bueno, esto no lo voy a ganar y rendirse. Sin darme tiempo a mostrar cómo funciona el equipo, que a fin de cuentas lo que quiero hacer es mostrar cómo funciona el equipo. Ahora empezará con la Ultra, cogerá un Shaming. Ahí lo tenemos. Para robarse cuatro cartitas más. Imagino que poner algún Pokémon tocho, ¿no? Porque de momento no tiene nada para pegar. Ahí está Giratina. Ya digo, ningún problema. Vamos a utilizar el correo antes que nada. Ultra, compresor... Ultra o compresor. Casi que mejor Ultra, ¿no? Vale. Energía Psíquica. Vamos a bajar a Smirgel. Vamos a utilizar la Ultra, descartando el Megametu X y la energía Psíquica. Vamos a colocar... Vamos a bajar a Hirachi. Que también nos puede ayudar. En total, ya tenemos el Mewtwo, así que... Vamos a aquí a Hirachi. Lo colocamos. Bajamos Shaming. Decimos que sí a que nos robe más cartas. Uf. Ah, bueno, espera. Puedo usar el compresor. Jugármela. Descartando. A ver qué tengo aquí. Una energía Psíquica solo. Debería tener más cosas. No sé si usar el Abedul y robar una mano nueva. Usar la Bruja y fastidiarle un poco el Setup. Aunque la verdad es que ya lo tiene bastante bien el Setup. Así que no veo que me merezca mucho la pena. ¿Qué puedo hacer este turno? No puedo pegar. A no ser que hubiera sacado un Valle. Un Valle podría haberme ido bien para pegar este primer turno. Pero no va a ser así. Claro, la cosa es... Si uso el Ciprés... Estoy activo, tranquilos. Pierdo las dos energías en el descarte, que tampoco es algo tan negativo. Pero pierdo los dos buscapelea. Si uso el Abedul podría acabar con una mano peor de la que tengo. Vamos a poner un Abedul en el descarte, que no tengo ninguno. No me fío. Al menos vamos a poner el Giovanni. No, vamos a poner la Bruja. Y el Lyson. Pero usaremos el Ciprés. Porque no me fío de Abedul. ¿Que por qué lo llevo si no me fío? Pues muy buena pregunta. Pero no me fío. A ver si sacamos el vínculo. No sacamos el vínculo. Tenemos aquí otro compresor. Y lo peor es que no solo no tenemos el vínculo. Sino que directamente no tenemos nada para pegar. Se acaba el turno. No colocamos el Valle. Ay, podríamos haber colocado el Valle para pegar. Pero claro, pegar de 30 casi que tampoco parece súper útil. Especialmente cuando Mega Mewtwo X directamente se lo va a cargar todo una vez lo tengamos preparado. La cosa es que deberíamos de empezar a atacar antes de que él cargue a su Giratina. Para lo cual aún va a faltar un turno o quizá dos. Quizá dos. Y otro problema que tengo es que ahora va a sacar Aromatiz y va a poder mover las energías. Ahí tenemos Aromatiz. No tenía forma de derrotar a... Ahí ya está el Abedul. Derrotar a Spritz y en un turno. Cuatro cartas, bueno, vale. Por eso no me gusta el Abedul. Imaginaos que hubiera robado cuatro cartas. Geocontrol. Un Giovanni. ¿Lo puedo utilizar este turno? Estaría bastante bien decir que sí. Pero no estoy seguro. Vamos a colocar esto. Esto. Utilizando el compresor. ¿Qué tengo del descarte? Síga, síga y lucha. Vamos a colocar una lucha. De hecho vamos a colocar dos, tres luchas. Y con la super caña vamos a recuperar dos. Quiero robar todas las cartas posibles del Giovanni. Que de hecho me... Es que el problema que tengo es que me faltan dos cartas. Vamos a usar la super caña para recuperar... Dos luchas... Y una psíquica. Me cambio tu X y no lo quiero para nada. Y vamos a intentar... Robar... Con el Giovanni. Dos cartas solo es poquísimo. Si me sale la ultra... No es así, por lo menos tenemos el ciprés. Uf. Siguiente turno puede empezar a pegar... Y es un problema. Pero vamos a pegar con... Photon Wave. Próximo turno. Uno la energía... Y solo me faltaría un Mega Mewtwo X... Para empezar a... Repartir estopa. Pero no me mola nada que ya haya cuatro energías en el campo rival. Si hiciera top deck energía... Hay top deck energía. Top deck Mega Mewtwo ya podría hacer también... Energía Mega Mewtwo. Y podría usar el Lyson. Geocontrol otra vez. Uf. Pues como... Bueno de hecho... Si me sale top deck Mega Mewtwo me regalo. Que dudo que vaya a salir. No. No ha salido. Pero bueno. Podemos empezar a intentar hacer algo. Vamos a utilizar el ciprés este turno. Vale. Tenemos la ultra. Bien. Bastante bien. Ultra. Descartando... Un Landorus. Y la otra ultra. Vamos a coger a Mega Mewtwo X. Tenemos un problema. Y es que en el próximo turno... No podemos pegar. Vamos a pegar con... Vanishing Strike. Ahí. Quería decir que en el próximo turno... Sí, sí que vamos a poder pegar. Pero lo que no vamos a poder hacer... Hostia la ultra. Qué bien me viene. Qué bien me viene su Ultra Ball. Ahora puedo poner... Otro Mewtwo y empezar a cargarlo. Me pregunto si sabrá que la habilidad no funciona. Sería muy gracioso que no lo supiera. Me va a pegar de 100. Lo bueno es que necesita 3 golpes. Oh, bueno. No pasa nada. Tengo el Mega Turbo. Cinta fuerte. 120. 120. 240. Tengo un problema con eso. Otra energía Ada. Y la otra imagino que irá para el otro Giratina. Bueno, de hecho... Debería cargar una energía en Jirachi. Me vas a pegar de 120. Y no tengo el Estadio. No lo puedo poner. Pero, amigo mío. Tengo el Mega Turbo. Y con eso tú no contabas. Vamos a poner la energía Psíquica. Vamos a poner energía... Este Jirachi. Vamos a pegar con... Vanishing Strike. Pero en el próximo turno me puede hacer bastante daño. No sé si... Descartar los dos Landorus. Coger el Shaming. Y rezar por no arrepentirme de esto. Bueno. Mewtwo. Mewtwo. Y vínculo que no lo puedo poner. Porque me está jodiendo los Estadios. Vale, no pasa nada. Vanishing Strike. Oh, 200. No te lo esperabas. El próximo turno ya sería pegar con Jirachi. Y empezar a cargar el otro Mewtwo. Allá va otro. Giratina. Energía. No me saques... Saca cruces y no me saques el... La muscle band, por favor. ¡Ay! El correo que va a sacar la cinta fuerte. Que quedan muy poquitas cartas. Bueno, Ciprés. Me va a pegar de 100 entonces. Lugia. ¡Ay, señor! Señorito de mi vida. Me va a pegar de 100. Sobrevivo por 10 PS. No me hagas la putada de rendirte. Que está siendo una buena partida. Fairy Transfer. ¡Ah! Los cojones. Va a ir a por Lugia. Hijo de puta. ¡Uf! Lugia me fastidia bastante. Ahora retira con la dragón. Y... Me mete la toña. Esta sí que no la aguanto ya. Bueno... 20-40. 60-60-70-70-70-70-70-70-70-70-70. ¡Buah! Ni de coña. Aeroball me hace muchísimo daño. Y es que encima tiene las dos dragones en juego. Tengo que hacer lo siguiente. Mirad. Pongo a Jirachi. Pongo la energía. Pongo el vínculo. Uso el correo. Bueno, cojo el ciprés. Debería tener un Lyson por aquí. Ahí lo he visto. Vamos a ver el busca pelea. Vamos a coger el Lyson. Esto es para stalear un poco Lyson a uno de los dos. Giratina. Y le pegamos con Stardust. De esta forma, ahora somos inmunes en este turno. ¡Buah! Me quedan 6 cartas en el mazo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, el siguiente turno puedo cargar. ¿Cuántos estadios me quedan? Uno. Dos. Debería tener dos estadios por aquí. Otra energía doble dragón. Claro, poniendo dos ahí. E incluso si le hago el Lyson Stardust, no pasa nada porque le quedarían otras energías para poder retirarse. Y al menos, claro, a Lugia no le puedo hacer nada porque pega por básicas. Se Lugia al lado de la partida, ¿eh? Claro, es que he empezado a atacar muy tarde. Me falta un Ultra Ball. Una. Dos. Tres. Cuatro. No tengo Ultra Balls. ¡Qué negro está, ¿no? Iba a decir, a no ser que haga top deck Mega Mewtwo, pero no lo he hecho, así que... Nada. Debería poder intentar aguantar un turno. Bueno, vamos a ver una cosa. Energía lucha. ¡Y me da la victoria! ¡Pero qué leches! Por una partida buena que tenía y me da la victoria. No entiendo nada, en serio, la gente no la entiendo. Muy bien, vamos a lanzar la moneda. Sacamos cara otra vez. Y vamos a empezar nosotros esta partida. ¡Uh! ¡Vaya mano! ¡Vaya mano de mierda! Empezaremos con Mewtwo, puesto que no sabemos qué otra cosa puede tener el oponente. Hay sacado un Giratina. Para lo cual, creo que lo mejor que puedo hacer es descartar una energía. Y la bruja. Para sacar un Shaman. Me gustaría no tener que descartar ningún Mega Mewtwo. Va a poder ser energía aquí. Usamos el Shaman. Va a robar cuatro cartas. ¡Uh! ¡Qué feo es esto! En un turno no podrá cargar, así que no hace falta poner el estadio. Acá haremos el turno. Siguiente turno, si no me sale el vínculo, directamente hacemos Valle Dimensional Mega Mewtwo X. Y en el tercer turno, si para entonces hemos sobrevivido, haremos Ciprés. Descartaremos el otro Mega Mewtwo. Hubiera sido buena idea poner el Jirachi porque podríamos haber empezado ya a pegarle en el siguiente turno y descartarle la doble dragón. Claro, es que esto es una putada, por la sencilla razón de que lleva el Lysona Shaman. Supone esto un problema para nosotros. No. Vamos a colocar aquí el Valle. Si nos mata el Shaman no pasa nada. Vamos a colocar el Mega Mewtwo X y acabar nuestro turno. No es el mejor de los comienzos, pero no pasa nada. El siguiente turno, si no, nos quita el estadio. Vale, dos dobles dragón. Podemos hacer Mega Turbo. Ahí va el BS Seeker para Lyson. ¿Va a volverla a utilizar? ¿En serio? Lyson para Jirachi. ¿Se quiere quitar al Jirachi del medio? Y ataque directamente con Chaos Will. Sin embargo, nosotros podemos acabar ya la partida. A ver si podemos acabar la partidita. En un turno. Uy, Mega Turbo. Vamos a usar el Cipreso. Necesito una energía lucha. No, una energía sí que ganó una lucha. Uf, a ver. ¿Qué podemos hacer? Correo. Correo compresor. No, correo valle no. Uf, 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 uf. ¿Podemos recuperar el Jirachi? Madre mía, el lagazo. El buen lagazo. Uf. ¿Cómo podemos hacerlo? Es que necesito una energía lucha en el descarte. Así que... Ultra. Descartaremos. Uf. Hay que buscar el otro. Descartamos. La energía psíquica. Y la super caña mismo. Bueno, el vínculo tendría que haber quitado. Voy a coger el segundo Shaming. Por favor, déjame acabar la partida. Cogemos carta. Madre mía. Correo megaturbo. Compresor. Aquí lo tenemos. Compresor. Energía lucha. El Jirachi también lo ponemos. Y... Otra energía lucha. ¿Por qué no? Usamos esto. Energía lucha. Y... Venishing Strike. De 200. Y ganamos. Vale, partida corta. Pero intensa. Así que... La voy a mostrar. Esta la veréis. Vamos a ver la monedita. Si nos sorprende con una cara para nosotros. Sale cruz. Así que empezaremos segundos. A ver si al menos empezamos con una mano decente. Y también a ver que nos saca el oponente. Vale, me ha dado el turno a mí. Deduzco que llevara un mazo bastante explosivo. No me he fijado bien en qué tipo de Pokémon llevaba. Creo que llevaba Pokémon Psicos y Pokémon Planta. Así que me espero alguna especie de marcha nocturna con Vespiquen. Bueno, Vespiquen. Vamos a hablar bien. Empezaremos con Mewtwo. No me gusta mucho empezar con Mewtwo, la verdad. A ver con qué empieza nuestro oponente. Empieza con Joltik. Vamos a usar esto. Si nos sale el compresor... Mira, genial. En este turno no quiero robar cartas. En este turno lo que quiero hacer es colocar la energía aquí. Esto aquí. Usar el compresor para poner una energía psíquica. Otra lucha. Una energía lucha. Y la bruja, si la encuentro. No me jodas que están premios. Vale, no está aquí. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero hacerle un... Ability Lock en turno 1. Sin Shaming lo tendrá un poquito más difícil. Para empezar a pegarme con Joltik. Si bien es cierto que tampoco es algo que importe mucho. Porque puede perfectamente cargar un Pamp Kabu sin Shaming y pegarme de bastante. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo así. Y por eso lo he hecho. Está todo clarinete, ¿no? Ahora. Y marcha nocturna de cero. ¡Guau! Ha salido mejor de lo que esperaba. Esto es lo que ocurre, señores. Cuando no estamos atentos a lo que estamos haciendo. Vamos a colocar esto aquí. Quizás en este momento me interesaría más... Colocar otro Mewtwo aquí. Usar el correo para ver que sacamos un Valle. Valle está bien. También beneficiamos al oponente. Vale, nos da la victoria. El poder del Ability Lock en turno 1. Empezaremos segundos esta vez contra un mazo con cartas... Joder, la mano que me parió. Uf, hemos de empezar con Smirgel. No podemos hacer otra. Me niego a empezar con un Pokémon de 110 puntos de vida que da premio. Manectric. Es un mazo eléctrico y oscuro. Así que imagino que será... Mega Manectric y Beltal. O quizá Mega Manectric Zoroark. Odio esta mano con todo mi ser. No os podéis hacer la idea de lo poco que me gusta. Tengo la duda de si en mi primer turno... Si directamente ir con una Ultra Ball y buscar algún Pokémon... O usar el correo. Energía eléctrica. Descartar los dos oscuras. Sí, con la Ultra Ball. Y usa una Shanna para robar 5 cartas. Mega Manectric es un matchup... Mega Manectric y Beltal, confirmado. Es un matchup un tanto peliagudo. Especialmente porque él se carga antes. Tengo Jirachi, pero no lo quiero para nada. Dejamos el compresor. El compresor nos podría ayudar un poquito. Vamos a poner una energía psíquica, una energía lucha. Y un Ciprés, porque no tengo partidario. Vamos a hacerlo así. Vamos a colocar esto. Vamos a usar la Ultra para descartar... El Jirachi, que no lo vamos a utilizar en este enfrentamiento. Y el Valle... Para intentar robar más cartas, más que nada. Con un poco de suerte... ¡Mmm! Landorus. Mira, puedo... Puedo empezar bastante bien con Landorus si me sale el cambio. Que de momento no sale. Debería coger la Ultra. Uf. Ultra... Vale, sí. No vamos a poner el Shaming. ¿Por qué? Porque son dos premios muy fáciles para un mazo eléctrico. Y no quiero darle cuatro premios a mi oponente. Quiero coger un segundo Mewtwo. Y con el Ciprés... Intentar robar un cambio, por favor. Sácame el puto cambio. No, no me ha salido el cambio. Bueno, pues nada. Vínculo aquí. Y... Esmirgel... Es posible... Que muera entre terribles sufrimientos... A manos de un Mega Manectric. Lo bueno es que... Depende de lo que me salga. Puedo cargar a Mega Mewtwo en el siguiente turno. Tengo aquí otro Valle. He descartado uno ya. Hay otro en juego que me puede quitar el oponente. Cosa que no me gusta nada. Y una vez... Lo tenga... ¿Qué puedo hacer? Hay que pensar. Y Delta le hace daño a Mega Mewtwo X. Porque... Necesito muchas energías para atacar. Pero lo mato de un golpe. Mega Manectric no lo mato de un golpe. Necesito un Giovanni que... No lo tengo accesible. No tengo ningún buscapelea para cogerlo. Usa la Skyla, la Gerania. Puede cogerme el estadio y... Y joderme vivo. Uf. No sé si prefiero que me mate el Smirgel. La verdad. En caso de que no me lo mate... Le pondré la energía. Lo retiraré por Landorus. Y pegaré con Landorus para unir la energía a Mewtwo. Pero es eso. Casi prefiero que me lo mate. Porque así pongo directamente a Landorus. Y cargo dos energías en Mega Mewtwo. Y ya. Si me sale la Ultra Ball. Para usar el Mega Turbo. Perfecto. Lleva la Ultra. Podría cogerse ahora el Mega Manectric o Unibeltal. Mega Manectric. Ahí está. Ahí estás, maldito. Vínculo. Mega Manectric. Y ahí imagino que la carta es un partidario. Ah, pues no. Es un Mega Turbo. Vale. Hay algo bueno y algo malo. Lo malo es que ya está empezando a atacar con Mega Manectric. Lo bueno es que no tiene cartas en mano. Y por lo tanto ahora está jugando al Top Deck. Dos energías en nivel tal mini. Bueno, roba un premio también. Si el premio es un partidario le ha salvado el culo. Energía psíquica. Vamos a poner la psíquica entonces. Ponemos la psíquica. Llegamos con Shout of Power. Aguantamos un turno. Cosa que está de Putin Mother. Se va a colocar aquí la energía. Y siguiente turno. Si tenemos suerte. Y robamos una Ultra Ball o el Mega Mewtwo X. Podemos retirar la Andorrus. Bueno, retirar la Andorrus. Sí. Oblivion Wing para cargar al otro Lando. Ah, no, que no tiene energías. Otra energía. Colocamos energía. Vamos a usar el Lyson en este otro Manectric. Porque así si Mega Evoluciona tendrá igualmente la salud justa. Tengo cuatro energías ya. Así que ahora incluso si me quita el Valle Dimensional no pasará nada. Siguiente turno. Puedo usar el Ciprés. No quiero jugármela con el Avedul. Puede retirar y matarme el Andorrus. Y parece ser que ese es su plan. Darkness Blade. Pero bueno, ahora podemos ir All In. ¡Umm! La bruja. No la quiero. Vamos a ir All In con el Ciprés. Ultra, Omega Mewtwo. Ahí está la Ultra. Estupendo. Sencillamente estupendo. Colocamos el vínculo aquí. Y un Ultra Boleamos para una energía lucha. Y el Correo. No quiero quitarme el Avedul porque no sé de lo que robaré del otro Correo. Vamos a coger un Mega Mewtwo X. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a usar el Correo. Robamos un Mega Turbo. Y un Lyson. Voy a coger el Lyson. Nuestro Mega Mewtwo no sufre ahora mismo. Vamos a usar Vanishing Strike. Si nos quitan el Estadio lo podemos volver a poner. Lo bueno es que no muero ni siquiera de dos... De dos... Ya me saldrá la palabra. De dos Turbo Volt. Turbo Volt me hace 210. Y yo pego de más. Y puedo empezar a cargar el segundo Mega Mewtwo X. Estamos en una posición muy ventajosa. Si bien es cierto que con Mega Manectric y con el Manectric normal acabaría conmigo. Ultra. Veamos que nos saca. Igualmente hemos tardado en arrancar. Depende. Creo que lo mejor que pueda... Uy, vale. Buena. Buena pensada. Muy, pero que muy buena pensada. ¿Por qué es una buena pensada lo que ha hecho de poder dar energía al Manectric? Porque ahora con Turbo Volt puede cargar... Uy, allá va el Lyson. Lyson Ashaming, ya veréis. Turbo Volt 210. Ahora cargaría el Ibeltal. Exacto. Y tenemos el problema... De que si voy a por Ibeltal, luego Manectric con su segundo ataque nos haría 120 justos y nos mataría. Aún así es mejor porque si no Ibeltal luego nos va a hacer mucho más daño. Así que vamos a ir a por él. Mega Turbo y el otro Mewtwo. Yyy, qué pena. ¿Llega a ser un Mega Mewtwo? Que igualmente sé que no iba a ser porque sé que tengo los dos. En mi mazo de 14 cartas... Vínculo... Por favor, comete el error de Mega Evolucionarlo. Ten huevos a hacerlo. No, ahora sacará la energía y me matará. Digo yo, vamos. Y una vez me mate a mi Mega Mewtwo, la pregunta es si conviene más poner al Andorrus o jugármela con el Mewtwo. Realmente solo necesito de nuevo o sacar el Mewtwo, que en 14 cartas pues es una probabilidad más o menos decente. Y ya digo, si me pega ha llamado la otra energía. Está claro que la tenía que tener. ¡Turboball! ¿Qué hace? ¡No! Pero si con Manectric me mataba... Me la ha dado. Míralo. Sí, me la ha dado. Ahora energía aquí. Y no uso la Bedul por si me quita el estadio, porque el otro Mewtwo no tiene... La cuarta energía que me haría falta. Me la ha dado. Si con Manectric me mataba el Mega Mewtwo X. Que igualmente el próximo turno tengo ya el segundo cargado, pero... ¡Joder! Podríamos decir que igualmente ganaba. Bueno, claro, también depende. Si ahora... Porque si me hace un Lysen Ashaming... Pero me la ha dado, tío. Pero por... Es que... Me he quedado pillado, porque... Yo he visto la jugada muy clara. Con Manectric, el láser de asalto me hacía 120. Y me mataba justo al... Mega Mewtwo X. Que luego he tenido suerte de topdekear el otro Mega Mewtwo. Y con el Mega Turbo lo cargaba. Pero claro, eso mi oponente no lo sabía. Le hubiera convenido más jugársela. Porque ahora, ¿qué? Me matas a este Mega Mewtwo y tengo el segundo preparado. Me quitas el estadio. Lo tengo en la mano. Gerania. Pero ya es tarde, amigo mío. Usar un Lysen... Para intentar estalear. También podría ser una buena opción. De hecho, Lysen Ashaming. Ha llevado el Shadow Circle. Pero da igual. Yo no pego por debilidad. Y si me matas a este Mewtwo... Tengo el estadio. Lo has puesto tarde, el estadio. ¿Por qué lo tengo? ¿Con qué va a pegar al final? 20 y 20. Desgraciadamente... Aunque tuvieras un Lysen para el próximo turno... Yo tengo el estadio que me quedaba. Aquí me sale el Giovanni. Y Vanishing Strike. Y ganamos la partida. Creo que es la única partida 100% buena que hemos tenido. Pero bueno, me ha gustado bastante. Así que nada. Ya habéis visto cómo funciona el otro Mega Mewtwo de Turbo Impulso. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no os preocupéis. Porque pronto vendrá otro más. Dicho esto, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.